hola a todos soy francés en mi canal traisendeísmo hoy estamos en la sección de ecología y medioambiente sobre el tema de los animales coincide que he recibido unas imágenes de tiro a arrastre sobre es una práctica que se suele realizar por la zona de valencia no estoy de acuerdo no me gusta y no soy partidario porque sufre los animales en este caso son los caballos que lo vais a ver soy un vegetal a uno y animalista y ecologista por eso no estoy de acuerdo y estoy en contra de este tipo de actividades sobre el tiro a arrastre que eso que es lo veréis las más imágenes de los caballos ahora os lo paso y lo veréis ah 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 Nuestro padre es salvador, son de todo el turismo. Como podéis haber visto, eso es el tiro arrastre con caballos. El animal sufre mucho, en este caso el caballo, no estoy de acuerdo y quiero hacer reflejar este sufrimiento y maltrato que padecen los caballos. Recordar, cuidar vuestra salud, el planeta y los que vivimos en el planeta y todos los animales. Os dejo, sed felices y disfrutad de la vida, cuidaos, hasta luego todos.